Hola a todos, bienvenidos a este vídeo, aquí pasamos por este restaurante que se llama El Silo la verdad pasó algo muy interesante y es que algunos saben que a mí me encanta la fotografía y dentro de este bellísimo restaurante entrar algo que nos va a fascinar sobre todo a los que les encante la fotografía bueno chicos ya estamos entrando aquí al restaurante pueden ver que la verdad tienen aquí un póster de Star Wars la verdad muy muy bonito todo lo que viene a ser el restaurante pero sobre todo pues si quieren ver aquí por detrás la parte arquitectónica que encontramos quiero que vean, la verdad me gustó mucho son unas mesas que son estilo como las que eran para hacer barbería hace unos años la verdad el restaurante tiene mucho el estilo vintage, marcado bueno aquí ya nos van a explicar cómo se debe comer lo que pedimos hemos pedido costillas para dos así que aquí nos van a explicar cómo funciona el plato esa es nuestra amiga que nos está acompañando bueno entonces por acá tenemos unas cortillas de cerdo, tienen 6 horas de ahumado se enfrenten del hueso, hasta si la quieren comer con la mano, mi hueso mejor viene con un ketchup de tomates fresquedados que hacemos acá también en la casa viene con unos con colitos tab, unos brotes de la huerta, espino y perejil y de acompañamiento son unas lechugas ocapónicas que son unas lechugas que crecen en un medio acuático obviamente orgánica, se pueden comer desde el tallo hasta la punta entera y vienen con una mañoniza de ajo, una rapiñada con colí y semillas de chie bueno ya acabamos de terminar de comer lo que les mostré, la verdad totalmente delicioso la verdad fue unas costillas ahumadas riquísimas, para los que de pronto han ido al Tolima tenía un sabor como a lechona, la verdad es un plato muy rico que si no lo han probado se lo recomiendo totalmente pero para los que les gusta la fotografía, la videografía, vean lo que nos encontramos aquí nos encontramos con una hermosa colección de diferentes tipos de cámaras clásicas la verdad a los que nos gustan las cámaras, esto es un manjar para la vista aquí como pueden ver tenemos diferentes marcas como puede ser Nikon, Canon como pueden ser diferentes modelos que realmente nunca he visto aquí van varios modelos, tanto cámaras filmadoras, cámaras básicas la verdad increíble toda esta colección, incluso esta cámara yo sé que esta Rolleflex es una cámara muy costosa porque era de las pocas que tenían en su tiempo esa doble posibilidad de tener un lente para tomar las fotos la verdad hay diferentes estilos como pueden ver diferentes estilos, también hay cámaras como pueden ver Minolta, Lumix, Polarite el restaurante El Silo es llamado así porque antes era un granero o silo de café donde ese coche se cosechaba y se procesaba el café colombiano los dueños son unos grandes amantes del arte, de la fotografía tiene una amplia colección de cámaras y también tienen muchos reveladores en realidad es un deleite para quienes disfrutan de este arte él después fue convertido en una parrilla pero el restaurante no tuvo mucho abogado ni fuerza nuestro actual chef participó en una competencia que se conoce como la prueba que solamente tuvo una temporada y ganó después es considerado uno de los mejores chefs y fue chef de Nicky Jam y ahora pues nos cocina a nosotros y es todo un deleite realmente es un restaurante que es la pena ir y es una nueva apuesta entre lo orgánico, lo vintage y algo internacional a disfrutar bueno chicos esta ha sido una nueva experiencia la verdad la dejo con este hermoso fondo detrás de estas maravillosas cámaras la verdad espero algún día tener una cámara mejor ustedes saben que yo grabo con la Canon T5i pero estas cámaras de atrás valen una gran cantidad de dinero así que nos vemos en el próximo video pueden dejar su like y suscribirse si les gusta este tipo de videos así que chao chao